Y señores, reapareció Dana Paola, recordemos que esta fue una de las actrices de la recordada telenovela Pasión de Gavilanes y también hace varias semanas se conoció que sufrió de coronavirus que fue contagiada por este virus que está por estos días en todo el mundo y ella a través de su Instagram y de sus redes sociales estuvo incentivando a la gente para que se tomaran las cosas en serio y estuvo contándonos un poco de todo el proceso que vivía, cómo se sentía y pues tras haber superado la enfermedad volvió a resultar positiva, esto porque se contagió nuevamente ya que esto puede ocurrir, ya que este virus puede sobrevivir en varias superficies puede ser de la casa y otra vez se pudo contagiar o quién sabe cómo pero pues ella asegura que se va a recuperar y esperamos que así sea Señores, y los invito para que nos sigan a través de las redes sociales estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteV nos pueden encontrar en cualquiera de estas redes, seguirnos, comentar, compartir porque somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica tenemos las mejores tendencias de deporte, el mundo de la música, el entretenimiento y mucho más Besos